¡Ay! ¡Esa juventud de ahora! Eso es lo que decimos nosotros los pasaditos de 30 años cuando no entendemos las acciones de los menores de 20 años. Como si uno no hubiera hecho nada. ¡Ven! ¿Qué pasa? O lo que hicimos fuera menos malo y escándalos. Pero por carlicor. ¿Por qué les entra la curiosidad? Por el trago. ¡Oh, Dios mío! Eso es lo que yo no entiendo. ¿Será por qué? Porque la mamá tomarse un trago de vez en cuando, o el papá también tomárselos todos, o porque hay trago en la casa, o se ve en internet, o los amigos... Tú lo has dicho por todas las anteriores, ¿sí, señora? Sí, claro. Es que el trago es un tema muy normal. Está en el aire. Ninguna persona está exenta de toparse con esta sustancia que aunque es dañina y tóxica, es legal. Pero sí podemos tratarla de... con una mejor manera, ¿me entiendes? Para que nuestros hijos no caigan en ese error y en esas circunstancias tan lamentables. ¡Perfecto, perfecto! Entonces, como primera medida, al más mínimo asomo de licor en la vida de sus hijos, ¡enciérrelos! ¿Enciérrelos? ¡Córtenle el contacto con la realidad! ¡Aléjenos de la tentación! Mientras usted piensa algo mejor y garantiza algunos días lejos de la botella de licor. ¿Tú de verdad estás hablando en serio? ¿Cómo se te ocurre? Eso es lo primero que vas a hacer es que el chico se vaya ya directo, corriendo a buscar ese tan prohibido que le tiene la mamá. Porque el licor está en todos lados. ¡Tú no puedes! ¡Tú no puedes cubrir todos los flancos! ¡No, no puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! Número dos. ¿De dónde salió la idea? Es una muy buena idea saber qué mala influencia está dañando la cabeza de nuestros hijos como para decirle, ¡corte ya con esa amistad! ¡Corte ya! Ah, no, porque es que también se le pudo haber ocurrido a él. Claro, también puede ser una presión social o de depresión, que son muchos los temas por los cuales una persona se puede acercar al licor. O sea, es más fácil si usted le pregunta, mijito, ¿usted de dónde sacó esa idea? Pues él seguramente va a entrar en confianza y le va a contar y juntos lo van a poder resolver. Juntos, claro. Tres. Cuéntele a todo el mundo. A los cercanos, a los familiares, a los amigos. No, 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 a los cosas se les ocurren. No, 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 no. Eso está muy mal. Todo comienza en casa. Cuando el problema no se ha resuelto adentro, ¿para qué sacarlo afuera? Ay, pues, a ver, para tomar medidas colectivas, para saber lo que piensan las otras mamás, al estar del colegio, hablar con la policía, ¿qué quieres? Eso es un grupo de apoyo. Bueno, claro, claro, claro. Entonces ahí llega el chino, va en un acto de rebeldía, va y se toma todo el trago que le prohibieron. Esa sustancia tan satanizada que es el licor. Claro, se puede buscar ayuda por fuera. Se puede investigar acerca del tema. Pero también no se nos puede olvidar algo muy importante. Y es que algún día nosotros también fuimos adolescentes. Ah, pues, ¿sabes qué? Yo no nací. Pues, por ahí me hablé dos veces ahí de una fiesta y yo me acuerdo que en la fiesta de Juanita, una vez ya eran escondidas un... Ay, Dios mío. Todos lo hemos hecho, tranquila. Sí, acá lo importante son los valores, las palabras. Ah, no... Ese amor de casa es lo que ayuda a que nuestros jóvenes no caigan en ese error. Por eso es mejor dejar el miedo y hablar con la verdad. Y entonces, ¿cuál es la verdad? Pues, razones sin argumentos no sirven. Sí, claro, hay que explicarles de qué está conformado esa sustancia que tanto les hace daño. Qué daño le hace al organismo. Porque al hacerlo tan jovencitos es muy perjudicial para la salud. Y todo lo que sabemos acerca de esta sustancia que, aunque es legal, es igual de dañina y tóxica a todas las drogas psicoactivas, como lo es el cigarrillo y, bueno, todas las drogas. La cuestión es hacerlos conscientes, enseñarles a amar su cuerpo, a amar su salud, que es lo más vital para la vida. A mí, ¿por qué no se me ocurrieron esas cosas tan inteligentes y tan coherentes que definitivamente una mamá con miedo es que parece como una loca, ¿cierto? Uno lo que tiene que tener es como calma, ¿cierto? Calma y entender que ellos están en un proceso y que nosotros estamos ahí para guiarlos, para acompañarlos, para apoyarlos y para que ellos tomen decisiones desde una manera asertiva, inteligente y con buena información, ¿cierto? Sí, claro. Oye, ¿escondiste las botellas? ¡Ay, las botellas! ¡Las botellas! ¡Las botellas! ¡Las botellas!